Amigos, bienvenidos a Paralabs Reviews de nuevo, pues, híjole, Bob me consintió con Flash, me consintió con el Capitán América, pero creo que primero me dio la flor para después aventarme la maceta. Bueno, como dicen ahora los chavos, disclaimer, advertencia, probablemente me van a oír decir más groserías de lo común. Otro disclaimer, yo no, como tal, no es la película lo que me afecta, me afecta el fandom de esta película que los detesto, de verdad los detesto. No es la película ni la trilogía lo que odio, es el fandom. Así que si tú eres fandom de Matrix, por favor, perdóname, porque sí hay muchas cosas que voy a tirar de mierda a ti. Pero, esos son mis dos disclaimers. A finales de los noventas... Perdón, antes. Ser resiliente. Resiliente, sí. Ser resiliente. Por favor, continúa. Claro, claro. Este, pues, a finales de los noventas, particularmente en el año noventa y nueve, llega esta película. Comentaba yo en El Señor de los Anillos que particularmente para mí, para Emanuel Armas. Del 1997, cuando se estrena Batman y Robin, al 2000 que llega El Señor de los Anillos, todo lo que pasa entre esos años es caca. Las películas como Twister, como Hombres de Negro 2, como Ángeles de Charlie 2, como Jurassic Park 3, era nada más tirar nuestro dinero a la basura o nos hubiera sido lo mismo, prender nuestra estufa y quemar nuestros billetes. Godzilla 97. Así era el cine en esa época. Había un tan, tan enorme vacío de todo, de fantasía, de ciencia ficción, de todo, que lo más poderoso que teníamos en ese entonces, en el noventa y siete, era Episodio 1. En Puertas, que se iba a estrenar. Y entonces nosotros creíamos que era la película que nos iba a regresar, la ilusión de vivir. Episodio 1. Poe y yo fuimos al estreno de Episodio 1 y salimos, qué chingados acabamos de ver. Sí, qué pasó. Qué pedo. Y dijimos, hay que irla a ver una segunda vez para ver si le agarramos los detalles. No lo entendí. Sí, dije, oh, soy muy pendejo. Pero Episodio 1, en esa época la crítica dijo, es lo mejor que le ha ocurrido al cine mucho tiempo, Star Wars regresó y hasta la fecha, yo, 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 a título personal, creo que es la peor de todas. La peor. ¿Peor que la última trilogía basura? Probablemente sí. Híjole. Porque en la trilogía basura no sale Jar Jar Vicks, por ejemplo. No, pero sale Poe Dame, lo que sale la Mary Sue, Rey Machola. Creo que las tolero un poco más que a Jar Jar, pero bueno. Ese es el estándar que teníamos. Godzilla 97, Episodio 1, Hombres de Negro 2, Charlie's Angels 2. Ese era nuestro estándar alto. Entonces, de repente, en 1999, las hermanas Wachowski, porque ahora son hermanas Wachowski, nos traen al mundo una película que nos dijeron que iba a ser, porque cada generación nos prometen que va a haber una película que es el siguiente Star Wars. Entonces, la persona con la que yo andaba en esa época me dijo, oye, las reseñas están de no mames, tenemos que ir a ver esta película, porque aparte a ella le gustaba aquí a los rips. Y entonces dije, pues llego y era de las primeras veces que yo me quería salir de una película. Yo la volteé a ver a ella y le dije, ¿te está gustando? A la mitad de la película. Y me dijo, la verdad no. A ti, yo le respondí, tampoco. Dice, mira, vamos a esperarnos a la escena del helicóptero, que es como lo que muestran siempre en las noticias, en los trailers, que es como muy impactante. Después de esa, nos vamos. Pues desafortunadamente esa es de las últimas putas escenas de la película y ya nos tuvimos que quedar a toda la película. Salgo, volteo a ver a esta chava y le dije, ¿te gustó? Y me dijo, no. Y a ti, y le dije, tampoco. Creí que yo había sido el único, ¿no? Pero resulta que a ella tampoco le gustaba, a pesar de que le encantaba Keanu Reeves. Pues yo salí con esa mentalidad de que, pues, fue una película mala, pues ya gasté mi dinero, pues, tal, tal. En esos momentos yo ya estaba en la universidad. Y la gente, hagan de cuenta que acababan de ver El Padrino 2. No, esta película va a cambiar, bla, 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 bla. Y ahí es donde nace esta gente que me caga, que no la soporto, Po. Es que no la entendiste. Esto habla de cómo el gobierno nos controla. Esto habla de cómo nos tienen con la mente dormida. Es una filosofía superior. ¿Por qué habla de metafísica? Y yo, ¿de verdad, güey? O sea, creo que no fuimos a ver la misma película. ¿Estamos hablando del güey que le conectan a una madre aquí y aprende Kung Fu? Pues sí, güey, porque el cable representa el conocimiento de generaciones y aquí, cuando te lo ponen aquí, pues, es simbología. Estás abriendo tu mente y tu tercer ojo y entonces te entra el conocimiento de madrazo. Y yo, no, güey, eso no quería decir. Quería decir que al güey lo programan para pelear Kung Fu. No, güey, es que no entiendes. Es que tienes que abrir tu mente. Porque esto, esto es filosofía pura, es metafísica. Y así me encontré del 2000 al 2008 gente que me decía ese tipo de argumentos. Con esa idea. Y entonces... Errónea y equívoca y estúpida. Y sabes qué, Po, se pusieron de moda el coaching. No, no, nada. Y entonces la gente que daba coaching, pues como dice el Matrix, aquí está nuestra opción. Si tú tomas el coaching, es tu píldora roja. Si te sales, te tomas tu píldora azul. Y vas a ser un mediocre. Un cáncer para la sociedad. Sí. Y para la autoestima. Y para el bolsillo. Además. Clarísimo. Claro. Sí, bueno, es que más, sí. Entonces, yo no puedo entender, entender cómo hay gente que cree que Matrix está al nivel de Depredador, está al nivel de Robocop, está al nivel de, pues, Star Trek, Star Wars, Mad Max. Cuando les digo, no es cierto. Y les digo, bueno, güey, sí, ¿ya viste Mad Max? No, nunca la he visto. Ah, gracias. Oye, Gacal, ¿ya viste George Threat? No. ¿Has leído un cómic de George Threat? No. No sé quién sea. No. Ah, ya me explicaste por qué te gusta Matrix. Y entonces, todos se volvieron filósofos, po. De banqueta. Todos filósofos. Diría el finado Héctor Suárez, Educación Sobacal. Ajá. Porque nada más se ponen el libro aquí. Aquí el libro y ya. Y eso es todo lo que hacen. Y me hablan de filosofía cuando en su perra vida abrieron un libro de Descartes, de Sartre, de Platón, que ellos ya hablaban de las realidades alternas y de la cuestión y del cuestionamiento hacia las autoridades. Ya son libros que tienen cientos de años, en el caso de Platón, y a lo mejor cien, doscientos con Sartre y Descartes, ¿no? Pero la gente decía que no, que eran los Wachowski los que crearon la filosofía. Y entonces yo dije, bueno, creo que no vimos la misma película. O sea, yo vi una película muy buena de acción, con efectos visuales innovadores en su entonces, excelentes, pero... Pero no lo es todo. Tantán. Sí. Tantán. Yo en ningún momento vi a Descartes, ni a Sartre, ni a toda esa gente que tú me dices que porque tú me estás hablando de metafísica y filosofía, ni siquiera. Buena. Sí, buena. Ah, bueno, pues acaba de suceder algo muy extraño. Que le digo a él que precisamente fue el deus ex machina. Sí, 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 sí. O el arquitecto. El arquitecto. Responsable de la construcción de la mata. Se nos cortó el video de una manera inexplicable. Yo te dije, te lo pedí, resiliencia. Resiliencia, sí, 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 sí. Y vaya, ahí acaban mis quejas. Y insisto, creo que es una buena película. Sí, es una buena película de acción. De acción. De acción. De acción. De embarazos, balazos, por todos lados. Sí, 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 sí. Es una película buena, aceptable, de ciencia ficción. Con una muy buena coreografía. Sí, de batallas, de persecuciones. En general, la trilogía. Yo solo me aumenté la primera. Yo no vi las otras dos. Hace poco tiempo alguien me la regaló con este afán de que la entendiera porque yo era el pendejo. Exegían, insistían. Sí, no, no, no. Me la regalaron. Y me regalaron Animatrix y me regalaron todo el set. No acabé la primera. Me aburrí, la quité. O sea, dije, no, no, no puedo ver algo así tan, 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 tan pretencioso. Para mí siempre ha sido la palabra de esta trilogía más Animatrix pretenciosa, ¿no? Y no, no, no. Las otras dos ya no llegué. Muy bien. Bueno, después de todo lo que dijo él, que supongo yo que las personas que se atrevieron a decir eso, pues sí, es cierto, es verdad. Hay mucha gente que necesita un pretexto para descocerse. Claro. Y florear lo que trae en su cabecita retorcida. Interpretar lo que uno quiere de acuerdo a su conveniencia. Ya lo dije en videos pasados, lo ha dicho también. Nos dedicamos a la enseñanza. Él en su área, yo en la mía. Su área de enseñanza son las artes visuales, ¿sale? Lo mío son áreas científicas. Yo, cuando se estrena la película, cuando se estrena la película, yo estaba en la facultad, ¿sale? En la facultad de ciencias. A mí me llama la atención que se hace, en la facultad se hacen congresos, congresos estudiantiles, donde cada semestre, cada año. Colosios, ¿no? También. Mesas redondas, de debate, de discusión. No estoy hablando de cualquier escuelita, ¿eh? De cualquier escuela de paga, de... Ahora que he visto, a mí me sorprende que hay unas que se hacen llamar colegio de ciencias. Sí, sí, sí. O colegios nacionales de matemáticas. Claro. Sí, no es el CONAMAT ni el CNCI. No son institutos patrulla, ¿no? Es más, ni el UNITEC, aunque se enojen. Son centros de enseñanza, pero son centros de creación de conocimiento. Donde se van a establecer, a fortificar las bases que van a propiciar una nueva enseñanza. ¿Vale? Vamos a hablar de cosas superiores, que por eso lo dije. Yo me dedico a enseñar asignaturas científicas. Desde hace nueve años enseño a las enfermeras del país. Ahora enseño también en la universidad, pero siempre me he enseñado a nivel de carreras técnicas. Donde yo me doy cuenta... Y prepas, ¿no? También te tocó. Sí, prepas. Muy poquito, pero generalmente mi enseñanza, mi carrera de profesional se ha basado en enfermería. Sí, claro. En áreas de ciencias biológicas de la salud. Es terrible para mí darme cuenta como el grueso de estos alumnos que he tenido, son incapaces de hacer una conversión, de hacer sumas, restas, divisiones con punto decimal. No saben la regla del 3. No estamos hablando más que de sumas y restas. Si yo les digo que ahí en la facultad de ciencias, que es mi alma mater, encontramos física, biología, matemáticas, actuaría. Que siempre hemos dicho que actuaría, no debe estar ahí, pero bueno, ahí está relegada. En estos coloquios estudiantiles, en estas mesas de debate, que yo gustosamente asistía a las tardes cuando tenía horas libres o cuando iba a la escuela y veía en la Gaceta UNAM o en la Gaceta de la Facultad que iba a darse estos debates científicos. Qué triste lamentablemente. No es para el grueso de la población. No. Uno de los defectos que tiene la ciencia es que la ciencia es segregativa. No quiero ofender a nadie, pero es el problema de nuestro país. Es el problema que tenemos en México. Que muchas personas, como yo les decía a mis alumnos en la clase pasada, cuando explicaba los hitos de reconocimiento celular por el cual COVID, SARS-CoV-2, puede entrar a nuestra célula e infectarnos. Y que las vacunas están basadas sobre algoritmos que van a pronosticar, a determinar los hitos probables, porque no estamos seguros, dónde puede ir la vacuna a hacer impacto para evitar que el SARS-CoV-2 pueda utilizar el ciclo celular y entonces proliferar e infectar nuestro cuerpo. Cuando yo les explicaba esto, todos tenían una cara de, ¿quién sabe qué dice este güey? Y al final la explicación les dije, es más fácil tomarse el dióxido de oxígeno, o tomarse la orina, o tomarse el té, rezarle, rezar Padre Nuestro y a la Magnífica, e irse a dormir con la esperanza banal de que vas a amanecer mejor. Porque le conviene más a la gente entender eso, que lo que les acabo de escribir en el pizarro. Claro. Yo recuerdo cuando iba a ver a estos cuates, a los físicos, a los matemáticos, que se rompen la madre entre ellos. Y recuerdo mucho ese coloquio que fui, donde debatían Matrix. Cada quien dio su punto de vista, explicaron los programadores, qué era lo que se suponía que estábamos viendo. Claro. Explicaron los físicos cuánticos su teoría, los físicos clásicos su teoría, los matemáticos euclideanos, neuclideanos, de todas las vertientes de la matemática, lo que sucedía con cada uno de los personajes. Y recuerdo mucho que uno de ellos dijo, sí, pero tenemos dos variantes. Siempre hay un código binario. Claro. El cuantitativo y el cualitativo. Tus aptitudes y tus actitudes. Pero si a esto lo metemos, como lo podemos ver, él explicaba la temática, a los personajes, a cada uno de ellos, cuál era el papel de Neo, de Neo, qué era lo que tenía que hacer, quién era el arquitecto, quién era la pitonisa. Todo se reducía a una operación matemática llamada Matriz Inversa. ¿Sale? Estos cuates se la rifaron, su reconocimiento tienen, porque se pusieron la trilogía no sé cuántas veces, y de ahí lo empezaron a extrapolar, asignaron constantes, variantes, números, y entonces ellos nos empezaron a explicar de qué realmente se trataba. O sea, dudo mucho que los Wachowski lo hayan hecho. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No creo que los Wachowski tengan esos conocimientos y esos entonces de muchachos que estaban haciendo una maestría, un doctorado, un postdoctorado, en estas ciencias naturales duras, recias, que el grueso de la población no puede entender. Claro. Cuando yo lo veo, yo me había ido al cine, yo vi Matrix 1, pero a mí me gustó mucho, porque es una buena película de ciencia ficción, una película de acción. La verdad es que la primera vez que la vi fue muy difícil de ejerirla. Sí. Ajá. Yo no fui a ver al cine, fui con mi familia, pues mi familia y mi mamá dijo, no, yo no entendí nada, mi papá dijo, bueno, pues es que a lo mejor si le vemos por aquí, por allá. Justo eso te quiero preguntar, Po. Tu papá no solo estudia filosofía, ajá, sino también catedrático de la UNA. De la universidad, de 52 años de servicio, impartiendo todas las materias acerca de la filosofía. Él sí leyó a Descartes. Por supuesto. Él sí leyó a Sartre. Él sí leyó a Platón. Se la sabe como los nombres de mi hermano y mi hijo. Probablemente se sepa más esos libros que recuerdos con ustedes. Pues sí, es verdad, es cierto. ¿Él qué opinaba? Él dijo, pues está un poco enredado, pero a lo mejor si lo vemos ya con más calma podríamos encontrarle el hilo a la historia. Ajá. ¿Qué papá? ¿Sí? A mi hijo le gustó mucho, lo ve como una película buena de ciencia ficción y varias veces entablamos pláticas. ¿Vale? Yo recuerdo que fui en el año 2001, se acababa de reabrir la universidad y fui precisamente a la semana de la ciencia ficción. Se llamó las matemáticas de la ciencia ficción. Ajá. Ese fue el coloquio que se originó ahí en la Facultad de Ciencias. Y yo recuerdo que a partir de ahí pues tuve muchas pláticas con mis dos papás, ¿no? Los dos son filósofos. Ajá. Nunca que yo recuerde mencionar una filosofía acerca de la teología de Matrix. Yo al contrario, yo no sentaba de explicar, de acuerdo que yo había visto en este coloquio, en esta mesa redonda que se hizo durante toda la semana. Ajá. Porque no solamente fue Matrix. Sí. Fue Cubo, Hipercubo, como el cuadrado. Ay, sí. El efecto mariposa. Ajá. Fueron películas con esas temáticas enredadonas, ¿no? Que pues tienen mucho que ver con ciertas teorías numéricas. Y que eran producto, la de pi, el orden y el cabo, ¿no? Sí, sí, claro. Y, bueno, pues eso formó, ayudó a formar mi criterio científico, lo tomo como lo que es. Ajá. Yo no soy matemático, ni soy físico. Ajá. Sí, gracias a los cazafantasmas, yo me aboqué y quise estudiar un poco más acerca de la física cuántica, de la teoría de cuerdas, etcétera. Ajá. Pero hasta ahí. Sí, sí, sí. Ajá. Esto me gusta, esta trilogía me agrada porque, pues con el paso de los años puedo entender, ajá, con los estudios que voy teniendo, puedo entender a qué era lo que se referían en esos entonces, esos muchachos maestros y doctores que trataban de explicarnos este universo con esta operación llamada matriz inversa. Ajá. Que parte de un algoritmo. Claro. Los algoritmos en todo momento de nuestra vida la manejan. Ajá. Un algoritmo es una instrucción que tú tienes que llevar a cabo para resolver un problema. Ajá. Y esas variantes son tus aptitudes y tus actitudes y entonces nos lleva a una operación matemática ¿sale? Donde o podemos sumar o podemos restar y gracias a eso podemos ir descifrando cómo me voy a ir a amarrar las agujetas, cómo me voy a combinar el día de hoy, cómo puedo pararme ante un público y expresarme correctamente. Ajá. ¿Vale? Gracias a estos factores sistema binario que tengo que he llevado siempre. Sí, claro. Porque así es como mi cerebro está configurado y me da esa instrucción. Así es. Ajá. ¿Qué es lo que pasa en la película? Neo y el agente Smith son esas dos variables del algoritmo. Es el sistema binario. Ajá. Entre más se vayan enfrentando lo que nos dice el cálculo es que cada vez que se va se va repitiendo un evento constantemente va a tender a cero y cuando tiende a cero la operación se anula. Queda completamente anulada. Y hasta se ve en la en la tipografía de la película. Ajá. En el sistema de la Matrix. Se ve el código binario. Ajá. Ahí es esa es la clave. En las películas la trilogía cuando están adentro de la Matrix tiene un filtro como azuloso verde porque nos quieren dar a entender que lo estamos viendo a través de la computadora. Claro. Que es algo que no está pasando en realidad. Bueno hagamos la salvedad si tú tienes menos de 20 años que antes las computadoras que nosotros tuvimos tenían la pantalla y las letras verdes. Así eran. Ajá. Y ese era el filtro la luz que 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 era sugerida para que no te dañara la vista. Que mandaba de la pantalla de la computadora. No había computadoras de plasma apenas empezaban. No, no, no. Por si no lo saben espero que así sea el plasma es el cuarto estado de la materia. Ajá. ¿sale? Todavía no llegábamos a eso. Entonces esa luz que estaba alimentada por una fuente de poder específica para esas computadoras nos daba reflejo de verde. Cuando están ellos afuera de la Matrix es una luz natural. Grisácea también. Y podemos lo vemos con otro filtro otro tipo de luz. A mí sí hay mucha gente como dice M que dice e inventa lo vuelvo a decir la gente que trae en su cabecita problemas conflictos frustraciones puede ver en estas situaciones de ficticias una salida un escape y entonces es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros que nuestro cerebro lo ejerce lo tiene por eso hay gente que se dedica a estudiarlo que son los psiquiatras los psicólogos son fraude pero los psiquiatras son los verdaderos profesionales este cerebro se rige por segregación hormonal elorfina dopamina melatonina que son las hormonas que van a decir serotonina que van a decir que hacer como hacerlo o que no hasta donde puedo llegar bueno y entonces cuando algo de eso falla empezamos nosotros a tener así como que a imaginarnos fantasmas a imaginarnos que que me que mi cuerpo flota durante las noches que mi perro me habla a la gente la gente que le habla a sus perros en la calle a mi la verdad me da risa pero luego me dan terror diagonal miedo no risa diagonal miedo porque están esperando o a lo mejor ellos si creen que el perro o el gato les contesta entonces cuando tenemos esta clase de películas enredadas o no comprendidas cada uno le busca una pieza a su rompecabezas mental por eso es que tenemos mil y un versiones acerca de esta trilogía de películas yo a mi entender a título personal a mi me gustan mucho las tres pero incluida las tres si incluida las tres que dicen que es la peor de todas a mi me gustan las tres porque porque tiene es la conclusión de la historia si si a lo mejor los Wachowski ya no pudieron no supieron como acabarla y lo que hicieron fue lo primero que se les vino a la mente creo que se avienta como un diálogo de como de 10 minutos que están los dos sentados platicando si y que dicen que es malísimo que eso mata como decíamos hace poco con Humberto y yo en un video te corta el orgasmo porque tú te esperabas una supernotaria tenías un buen inicio y entonces en la parte intermedia empieza a fraquear tú esperarías como buen cinéfilo como seguidor de la franquicia que la tercera fuera el pináculo que fuera lo comentábamos en el señor de los anillos claro una conclusión épica digna de la trilogía a mi me gustan las tres yo no tengo ninguna preferida porque cada una de ellas nos representa algo diferente que a mi perspectiva es la voluntad humana es la voluntad si nosotros no tuviésemos esa voluntad seríamos entonces es una máquina o estaríamos siendo organismos autómatas comportándonos actuándonos por una capacidad igualitaria porque el de junto está haciendo lo mismo yo también lo voy a hacer porque ya vi que eso que hace el enfrente le da resultado yo lo voy a hacer somos seres independientes pensantes que tienen tenemos una decisión y esa decisión está sometida por el grado de voluntad que cada quien tiene en su vida Neo tiene que enfrentarse con el agente Smith con una fuerza que no entiende que va más allá de su comprensión y que sabe que va a perder pero su voluntad lo lo arropa lo lleva lo empuja a tratar de resolver ese problema él de los anteriores es el único que ha llegado más allá a desafiar al arquitecto y el arquitecto ocupando este sistema binario lo trata de hacer flaquear atacando a sus actitudes y le dice mano tú no eres el primero o sea tus antecesores han intentado hacerlo y fracasa porque la naturaleza humana fracasar pues hazle como tú quieras pero vas a fracasar gracias a la voluntad que tiene el personaje logra puede hacer lo que nos diferencia que es actuar cuando nos interesa algo cuando nos importa algo de forma sobrehumana y tratamos de alcanzar y lograr ese objetivo y fíjate que ahora que lo comentas tiene mucho sentido pero a mi parecer a título personal o sea esta es opinión de Manuel me parece muy buena tu explicación pero yo nunca veo el esfuerzo o sea no hay el camino del guerrero que hablábamos a eso voy porque no hay un crecimiento como héroes como tú lo has dicho siempre Neo Morfeo y Trinity son el mismo personaje partido 3 son planos no hay una no hay un crecimiento no se presenta el camino del guerrero pero no debemos olvidar que dentro del universo Matrix dentro de la mitología son humanos que no saben no tienen el otro factor binario que son las actitudes porque siempre han estado alimentando a la super mega computadora llamada Deus Ex Machina y entonces lo que ellos han vivido hasta ese entonces es mentira claro yo lo puedo homologar a la creación del monstruo Frankenstein que cuando lo construye y abre los ojos pues no sabe que es la vida claro él la tiene que ir descubriendo poco a poco no tiene ninguna emoción no gesticula ok lo puedo homologar a la construcción de Darth Vader que cuando le pone sus piernas nuevas y él se para de la plancha y tras la milla no sabe como usarlas no entiende para que son ahora como van a funcionar en estos personajes que dentro de la mitología dicen que estuvieron nacieron dentro de ese de esa cámara de cosecha y que el cerebro humano que genera nueve voltios eléctricos han estado contribuyendo a esa inteligencia artificial que es cuando salen rapados todos sí porque no necesitas el pelo no tienes ni pestañas ni cejas y son pues finalmente no hay sol no hay condiciones ambientales entonces al momento de estar generando esta electricidad para la inteligencia artificial pues ellos suponen a los a la edad que son desconectados de la matrix que lo que ellos vivieron fue una mentira una simulación y entonces esas actitudes que tienen hacia los demás no funcionan tienen que ir las descubriendo es por eso que son tan planos a diferencia de los humanos que nacen de una forma natural en la ciudad de Sion que ríen bailan tienen sexo se entristecen sufren depresión sufren de alegría y ven la vida de una forma diferente entonces creo que por ahí viene después de aventarme durante 20 años y ver las características especiales creo yo que es un fenómeno social cuando se estrena en el 99 en el 2000 y luego viene la secuela que se empezó se estrenó al año siguiente y luego nos dijeron que Maxis Recargado se filmó al mismo tiempo que Maxis Revoluciones pero que Recargado se estrena en el verano y la otra en noviembre y la otra fue la para navidad pero en ese inter teníamos que aventarnos animatrix y no solo eso Po ahí quiero ir yo a mi segunda parte de la queja yo recuerdo muy bien lo que acaba de describir Po pero en ese entonces acababa de salir la consola producida por Bill Gates que decía que iba a cambiar el mundo de los videojuegos en su mente creyó que así sucedió no fue así que se llamaba Xbox y pues obviamente los Wachowski y a Bill Gates les gusta la lana no tiene nada de malo o sea no es ningún pecado para eso trabajas para eso trabajas para eso trabajas pero una cosa es que te guste la lana y otra cosa es robarle la lana a la gente lo cual no me parece nada nada chido sale Matrix Reloaded pero te dicen que si no juegas el juego de Enter the Matrix exclusivo para Xbox no ibas a entender nada de lo que pasaba en Revolutions pero si entonces agarrabas y jugabas Enter the Matrix veías Matrix Reloaded veías Animatrix y veías Matrix Revolutions eras el genio entonces eso me cayó muy gordo ¿sabes? porque dije esto no es capitalismo esto ya es robo en despoblado ¿no? y me acuerdo mucho que decía porque en ese entonces estamos hablando que el Xbox costaría el equivalente ahora a 15 mil pesos más el juego el equivalente ahora a 2 mil pesos o sea estar yo gastando 17 mil pesos para entender la película para poder entender si se me hizo abusivo yo siempre siempre se lo digo al pan y maravilla te lo digo a ti se lo he dicho a toda la gente que conozco la mercadotecnia sirve para eso claro para lavar el cerebro a la gente meterle ideas que no necesitan en su vida y no es que la mercadotecnia la publicidad la publicidad y ese es su fin es la finalidad hay gente que estudia respetable para eso que bueno yo no y volvemos a lo mismo todos queremos dinero todos queremos más dinero pero hay maneras de ganarse yo no caigo yo me rehuso yo no trato de creer en eso y mi teoría mi teoría es que los Wachowski tenían un muy buen guión de inicio que esos güeyes dijeron mira vamos a hacer esto basado un poquito en Star Wars y otro poquito en Star Trek y otro poquito en Terminator porque pues Terminator es como como la epítome de la máquina controlando la humanidad y entonces es carne sí doctor y agarraron como que cachitos de todo y entonces dijeron no mames si está bien chida pero entonces esto es conjetura mía yo creo que Warner le ha de haber dicho no mames aquí está el pan sácame otra de las dos películas y esos güeyes han de haber quedado pues si nada más tenemos el guión de una porque ahorita tú eres de las pocas personas que me dicen que la dos y la tres les gusta porque hay gente que ama la uno pero me dice la dos y la tres las detesto dice yo prefiero sentarme a ver Animatrix o jugar Entertainment para Xbox para hacer lo que estás diciendo no necesito gastarme casi 20 mil pesos para poder entender una película eso sí ya eso es que cada quien sabrá si no es respetable si no te gusta la dos y la tres pero si no te gusta entonces significa que no entendiste la primera claro porque es lo mismo que he planteado lo mismo que he estado hablando pero elevado un poquito más que la queja que yo oigo muy seguido es que ni la dos ni la tres tienen tanta acción que es como más plana que es más diálogo más historia así es sí sí para poder explicar qué fue lo que viste la uno insisto yo no las he visto y soy honesto no me interesa verlas o sea no es algo que me preocupe creo que el desarrollo de personajes lo he dicho muchas veces es nulo es plano creo que el diseño de personajes es nulo es plano porque por cuestiones de la moda de ese entonces la gente vestida con vinil negro se veía cool pero no podemos comparar bajo ninguna óptica o ningún parámetro los vestuarios de Star Trek de Flash Gordon es más hasta de Robocop con vinil negro sí el diseño del personaje es muy pobre es más mi teoría y he hecho también escrito sobre esto es que la ciencia ficción a mi gusto debe ser sexy intrínsecamente está Barbarella está la princesa Leia y así me puedo seguir Deya Torres Deya Torres claro Deyla Arden la princesa Aura todo tiene que ser sexy y Carrie Ann Moss es muy guapa pero no es sexy pero no claro que no y entonces es otro punto donde a mí me falla un poco Matrix si digo o sea pienso en Deya Torres pienso en la princesa Leia es más Felicity Huffman en Rock One se ve guapísima y estamos hablando de una película de guerra donde está todo el tiempo sucia entre explosiones y todo y se ve guapísima Carrie Ann Moss no me cumple y eso es como eso no es culpa de los Wachowski eso es culpa de Warner de que no supo desarrollar a sus personajes bueno aquí lo que dice yo la defensa mi argumento es ese que precisamente que son constantes en una ecuación y como son constantes o sea su nombre lo dice constantes no hay una variación entre ellos cuando se encuentran a la banda de Merovingio entonces pues ahí vemos cosas diferentes empezaron con los gemelos que van vestidos de blanco que contrastan con este mundo con este este panorama de grises y de negros y negros negros fuertes entonces bueno esta constante estas constantes deben de ser de este tipo porque tienen una función en el desarrollo de la ecuación tan es así que hasta el final Smith se encarga de eliminar a todas esas constantes para que sea la única variante existente en este teorema de conjunto fíjate que provocado y producido por el algoritmo que estamos viendo claro y ahorita que lo mencionas Hugo Weaving es de las pocas cosas que yo digo Kevin está este actor y ese personaje porque la voz de Hugo Weaving es casi casi como la de Schwarzenegger es como robótica y entonces a la hora de ver sus diálogos pues si casi casi te de entender que es una ecuación es una ecuación que es un código binario yo no soy programador a lo mejor tú sí lo eres y podrías dar una mejor explicación si es así te lo pido atentamente ponlo en los comentarios porque no que está por demás en esta situación en esta trilogía pues ir armando este rompecabezas o mejor aún se estudió también filosofía y letras ¿qué opinas? además en una escuela seria no en el instituto patrulla sin embargo cuando llegamos a estas dos variantes al final que una es Neo y el otro es Smith pues uno de los dos tiene que anular al otro es como cuando tenemos segundos contra segundos y kilómetros sobre segundos y arriba de la ecuación solamente tenemos segundos si te acuerdas de tus clases de física segundos y segundos se anulan y entonces el resultado se expresa en kilómetros pasa lo mismo que aquí es no entiendo por qué ahora van a hacer una 4 una cuarta entrega a eso iba o sea no lo sé tú crees porque miren yo me estoy apoyando mucho en mi conocimiento de ciencia ficción y en mi conocimiento de cine por razones las cuales ya expliqué yo no vi la 2 ni la 3 pero se habla de que ya está filmada ya está hecha la 4 ya está y se está esperando el momento para hoy 20 21 ya está lista para salir pero basándome en mi conocimiento cinematográfico todo lo que vino después de Matrix hecho por los Wachowski es caca creo que lo único que más o menos se refiere es Speed Racer y eso porque es una historia que ellos no escribieron no tuvieron la responsabilidad directa pero Jupiter Ascending Cloud Atlas yo fui a verla al cine yo me dormí yo no podía aguantarla yo lo tuve que quitar y eso me habla de que los Wachowski a lo mejor le robaron el guión a alguien de que se lo compraron a alguien y le han dicho no digas jamás aquí está tu billete y te vamos a dar hasta las partes de las regalías y entonces me preocupa mucho que se les va a romper su corazoncito cuando salga la 4 no me preocupa que hayan los Riffs me preocupan los otros la tercera en Revolución es el acuerdo que hace Neo con el arquitecto es precisamente que él tenía que anulificar a esta variable dentro de la ecuación llamada Agente Smith si lo lograba entonces iba a haber un periodo de años de tregua de los humanos con las máquinas el año pasado se cumplió esa tregua ok quiero pensar que por ahí va ahí va la continuación de la historia si no es así híjole que decepción y que será un un reflejo de la vida de los Wachowski en su obra maestra es cierto que ya lo invitaron a Lord Fishburne ya no le hablaron ya lo va a repetir su papel como Morfeo algo le pasa en la tres para que lo regrese no él se queda felizmente con Iovic la capitana ok que fue siempre su amor y me imagino que repoblar Zion porque hasta donde tengo entendido Hugo Weaving Keanu Reeves Carrián Moss regresa pero a lo mejor se peleó con ellos ya no quisieron darle otra vez el papel de Morfeo también el señor ya está grande debe tener más de 60 años ya no es lo mismo si en la de Armand II se la pasa sentado casi todo el tiempo entonces yo quiero aclarar esto lo que les acabo de platicar ha sido basado en mis conocimientos matemáticos en mis en los coloquios estudiantiles en los cuales yo iba gustosamente a participar como como escuchante o en pocas veces como intervencionista porque mi área no son las matemáticas ni mucho menos la física pero pues a lo largo de 20 años de adentrarme en estas cuestiones científicas bueno esa es la conclusión que he podido llegar acerca de esta de esta trilogía no puedo hablar de cosas preternaturales ni de metafísica pues porque para eso para mí no tiene sentido yo creo que ahorita me vas a decir que yo soy parte de la Matrix también tú lo eres porque no no quieres entender esta situación entonces finalmente se hizo es un producto para que lo consumas para que lo disfrutes para que le metas la madre o pues simplemente como una un producto más de esta cultura líquida que empezaba entonces en esos años 2000 que pues gracias a esto bueno pues hay gente que que concuerda y congenia con con lo que estamos viendo en estas en estas películas habrá gente que no la quiera o habrá gente que que pues la la consuma y que sea parte de sus buenos recuerdos de la adolescencia claro claro pues cada quien tiene una temática y un sentimiento que le puede que le puede otorgar yo les puedo decir que a mí me gustó mucho al igual que el Señor de los Anillos surge cuando mi vida pues tiene ciertos carnes tiene muchas revoluciones de pensamiento tiene el conocimiento de muchas teorías de que yo desconocía y eso a mí me llama la atención salen figuras McFarlane McFarlane las edita aquí podemos ver a Neo contra el agente Smith sin embargo sale la Jovi Trinity un feo los gemelos los gemelos y los podías armar con Morfeo sale Neo y Trinity en la escena clásica del asalto a la edificio donde están dándose vueltas de carro está caminando por la pared sale un sentinela que es gigantesco con los tentáculos multiposicionables y sale también una al capitán este que lleva la resistencia de Sion en estos en estas armaduras no recuerdo como se llaman pero son los que defienden que eran como los exoesqueletos si defienden la ciudad de la invasión de los sentinelas entonces pues bueno se hace precisamente con los juegos con la animatrix que era también la sensación era carísima animatrix cuando salió solamente en mix-up la tenías que pedir era sobrepedido y costaba más de 500 700 pesos justo eso te iba a decir ese era el equivalente ahora a 700 pesos en eso estaba yo no la conseguí original la que compré pirata nunca la pude ver porque llegaba ni a la mitad del disco estaba mal grabada ¿cómo crees? ¿y hasta la fecha no la tienes? no, no la tengo yo la he visto barata luego tengo que la conseguí por desidia a mí me gusta mucho si forma parte de mi adultez joven y bueno pues eso fue eso fue Matrix para mí lo es yo espero que en la cuarta entrega pues dignifiquen a los personajes traigan otra vez de vuelta este hilo que ya acabó porque ya acabó la tregua con las máquinas y no veamos en lo que se convirtieron sus autores esta inclusión forzada que se ve que están medio zafados pues que son ahora ¿cómo se les llama a estas personas? transgéneros transgéneros sí, sí, sí ahora creo que es Carla y no me acuerdo que Wachowski ahí se fue toda la la lana todo esto que recaudó Matrix para sus operaciones así es pues algo que quieras decir para concluir pues eso que cada quien ve lo que quiera ver en estas películas si tú dices que te habla Jesús o porque es tu tercer ojo bueno pues es válido ojalá algún día nos encontremos y entonces tengamos un debate como personas mayores acerca de esto y nada más para concluir hay gente que probablemente se mete mucha anfetamina mucha droga mucha marihuana que dice que si pones el disco The Dark Side of the Moon al mismo tiempo que el Mago Dios de Judy Garland puedes ver cosas puedes experimentar dimensiones ocultas y todo eso y con esto quiero aunarme para cerrar el video de hoy esto y el Mago Dios se llama entretenimiento claro es eso si quieren leer libros si quieren abrir su mente hay libros de filosofía no se claven en cosas que no tienen nada que ver son de banquetas son banqueteros esto es entretenimiento amigos así lo dejemos como los revolucionarios de cantina o de pulquería son exactamente lo mismo insisto educación sobacal y tú y yo lo hemos dicho si nos vamos a ir a entablar un debate de que si Logan es una película de adultos con los maes que venden en balderas pues no puta hemos echado a perder nuestra vida académica y perdimos una tarde muchas gracias y muchas gracias amigos si ya me metaste la madre ahorita aquí abajo en los comentarios muchas gracias este es entretenimiento dejemoslo no te enojes está hecho para eso para consumirlo exacto y nos vemos en el siguiente video de Paralels Reviews no te enojes Gracias.